Música Muchos hablan, pocos rímen, pero solo lo mejor es tiempo. ¿Aceptas el reto 2? Algún día me gustaría ganar. Yo no sé campear, pero voy a improvisar. Y el reto 2, ¡vamos a pasar! Hola señorita, ustedes son bonitas. ¿Se dan la grita de regalar una paletita? Hola, yo soy Ari, me presento. Sería tan amable sostenerme hasta un momento. Ya me toca saludar, esa boca me puede expresar. Música Yo no te gusto, ¿por qué dices que no te gusto? No me has visto, acaso, no te has visto. Tú eres muy bonita y yo te voy a luchar para que este corazón un día yo pueda ganar. Yo creo que tú estés con hundido desde los pies, el ombligo y también quieres un besito. Ganadores. No puedes ser. No puedes ser. Todo con suel. Música 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 Música